Buenos días mis señores y queridos, yo seré hablando de este Cachi, que hizo su primera música después salió de prisión, que se llama Good Bad, mis señores, él dijo que iba a hacer una colaboración en Bachata, pero nadie pensaba con quién sería. Mi gente, eso yo no lo creo, ahora la gente pelea por reloj, por disparate, por diamante, por oro, no sé ahora cuando uno muera, tú no puedes llevar nada, nada no va para el cielo, entonces, aquí yo vengo con la noticia sobre el mayor clásico. Estoy viendo ahí un falso relojero, no sé si eres relojero, farandulero, que eres, yo creo que es lo que tiene una página que es de chisme, pero solamente que habla de los tigres fuertes, que podemos poseer el gran muñeco. Oye la vuelta, manito, no sé en qué tú te vas a ir, en qué tú argumentas para decir que este rol es de mentira, que está aquí, cuando el ruso, que tiene una tienda, donde todo el mundo sabe, allí en la 34, el ruso, que ustedes ven su Instagram cada rato, el gollero, el papá de los tigres, que estamos emprendidos por él, dice que es original, que yo se lo compré, yo di 30, cada 30 mil dólares que saque de mi bolsillo por ese bebecito que está ahí. Entonces tú argumentas desde una página en inglés que nadie sabe quién eres tú, no sabemos si tú tienes roles, cómo tú aprendiste a saber si el rol es bueno o es malo, porque yo no estoy viendo los roles tuyos, al menos una vez un pala te prende dos, tres, y tú subes un video ahora de que mayor, este es el video mío, no creo, porque supuestamente tú no hablas español, quiero hablar, yo sabe quién eres tú, porque yo sé a quién yo le rompé mis roles, a quién yo le compré mis roles, y yo sé aparte de aquí. Ustedes tienen que dar a un psicólogo su real banda ya, porque él está metiendo duro en el rap, no sé, él canta, su forma de que él está cantando me fascina muchísimo, él es un duro, lo verdadero. Ustedes tienen que dar a un psicólogo su real banda ya, porque él no lo consigue, él no lo consigue, él no lo consigue, él no lo consigue, él no lo consigue. La nueva era, aquí todo el mundo se la vive, por eso me aseguré y puse un clavo en el álgebra, y eso me está que seguro que no comienza a penetrar, y tú no pides en un caldo de la bahanza, de qué vale que te empujes si tú no avanzas y con el balón, para los fondos de cantar, cantar, danza, de lo que más caliente te culpando es panadería, todo lo que tú lo hacía, hace rato que ya yo lo hacía, aquí nadie se deja y nadie se fría, me siento mejor que cuando me corto el orden la metía.